Rara como encendida, que lleve viento linda y fatal. Bebía y en el fragor del champán, loca reía por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar. Tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Que me importa que se rían y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche me veremos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida, amor, pesar y dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida, amor, pesar y dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Y tenemos, qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Gracias por ver el video